Choferes de la plataforma digital de transporte InDriver efectuaron una protesta en la plaza principal de Moncloa reclamando un alto a la persecución por parte de las autoridades quienes les aplican multas de hasta 30 mil pesos y hasta el decomiso de unidades. Esta información la dio a conocer el abogado Napoleón Álvarez Correa. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Juan Ramón, buenas tardes a todos. Con un acto de protesta esta mañana en la plaza principal operadores de la plataforma digital InDriver anunciaron que inició el movimiento para el rescate de su dignidad y respeto a lo que son perseguidos por autoridades locales que les cobran 30 mil pesos de multa. Además que les decomisan el vehículo liderados por el abogado Napoleón Álvarez Correa aseguraron que poseen la documentación pero que hay cerrazón de transporte municipal para empujar a una regularización. Añadieron cuando añadieron que proyectan una marcha a Saltillo para pedir intervención de autoridades estatales con fines de fijar una solución al problema. Y justo cuando se efectuaba el evento llegó una persona de nombre de Ricardo Mendoza afirmando que una hora antes le habían decomisado el vehículo en Juárez y Calle de la Fuente con multa de 30 mil pesos. Álvarez Correa dijo que a los insiders los persiguen, extorsionan, aniquilan y les prohíben ejercer un trabajo lícito y humano pero no únicamente todo eso explicó sino que les llegan el derecho humano de suministrar alimentos a sus hijos. Dijo que en breve de no haber respuesta favorable y una señal de una negociación que permita regularizar el servicio y operar sin dificultades se desplazarán con una marcha, con una camioneta a Saltillo para pedir la intervención de la autoridad estatal. Juan Ramón, buenas tardes. Bueno, oye Alberto, pero aquí una realidad es de que estas unidades no están registradas ni ante el Estado ni ante el municipio, no pagan ningún impuesto, no tienen seguro para pasajeros es decir, operan de manera ilegal y bueno, por eso las autoridades están actuando en su contra y hay una ley de transporte y de movilidad que señala precisamente esas multas. Sí, Juan Ramón, efectivamente, pero ellos argumentan que hay un bloqueo, hay un boicot al trámite de documentación y papelería para regularizar el servicio por parte de las autoridades locales es decir, que ellos están dispuestos a regularizar el servicio cumpliendo con todos los requisitos pero que siempre hay un pero y que no los dejan operar y que cuando no se trata de una multa son víctimas de extorsiones por parte de los inspectores de transporte municipal eso es lo que aseguran ellos, Juan Ramón. Exacto, y ellos manejan sus propios autos porque también otro de los requisitos para prestar ese servicio es de que tú como chofer tengas tu propio auto y preste el servicio, o sea, no se pueden rentar, vaya. Explica, explicaba uno precisamente uno de los afectados que en los vehículos tienen muchas ocasiones ellos por estar en el burú de crédito tachados entonces un familiar, un hermano, sus padres, no más allá, siempre tiene que ser un familiar muy pero muy cercano, obtienen crédito y sin embargo ellos lo están pagando pero reitero, por estar en el burú de crédito tienen que obtener la unidad a nombre de otra persona porque queda claro, dijeron que ninguna persona extraña estaría en estos momentos arriesgando su patrimonio, es decir, facilitando un financiamiento o arriesgando su unidad a sabiendo que se lo pueden decomisar en cualquier momento, Juan Ramón. Alberto, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, sí, Silvia, ya es que hemos sabido, por ejemplo, de que hay algunas unidades de Uber o en Driver que, bueno, hay particulares que invierten en la compra de vehículos, lo rentan a gente y que se convierten en choferes de esas unidades y pues realmente pues eso está prohibido. Ahí es donde está la irregularidad, Juan Ramón, que deben de tener vehículo propio. Vehículo propio, cinco años de antigüedad, no puedes, así como los taxis, sí se rentan las placas, las concesiones, etcétera, pero aquí no, y luego también algo muy importante, tienen seguro como vehículo particular y deben de comprar uno para pasajeros para el caso de un accidente, pues poder garantizar atención médica a los afectados y, bueno, incumplen una serie de normas que vienen establecidas en la Ley de Transporte y Movilidad Social del Estado y, bueno, bajo ese argumento, pues las autoridades con la mano en la cintura pues actúan como lo deben de hacer, vaya, lo retiran de circulación, incluso, pues hay vehículos que están detenidos en corralones. Oye, es la primera manifestación que realizan, ¿verdad?, desde que están funcionando en la ciudad. Es la primera vez. Es la primera vez que vemos quiénes son los que operan estas plataformas. Exacto, y fueron como unos diez, ¿no?, y según hay estimaciones de que son alrededor de mil vehículos los que prestan el servicio de taxis a través de plataformas electrónicas, imagínate.